Lo más importante de este movimiento es sentir cómo se desliza la pierna que frena. Si es así, pues entonces tendrás éxito en su ejecución. Por lo tanto, mientras te mueves de espalda hacia adelante, necesitas cambiar tu peso corporal a la pierna delantera y sentarte en ella lo más que te sea posible. Luego, hay que trazar un arco con la pierna y ponerla perpendicular a la pierna de apoyo. Justamente en este momento debes de sentir el deslizamiento. El ángulo que forma la pierna de frenado con respecto a la superficie debe de ser lo más cerrado posible. Mientras menos sea el ángulo, más fácil será posible ejecutar el Power Slide.